Este combate la afrontamos con la máxima tensión, sabiendo que tenemos enfrente un rival de ranking mundial y un rival, además, por sus características físicas, un rival complicado, un rival que escurridizo, alto y bueno, ocho saltitos, así que entrando muy fuerte para poder dar un espectáculo y estar a la altura del evento. Me encuentro muy bien, las sensaciones son muy buenas, como te digo, estamos apretando mucho la preparación, las sensaciones son muy buenas y de seguir en esta línea pues creo que llegamos en un nivel óptimo, así que esperamos el día 24 podamos mostrarlo en el ring y la gente sea consciente de todo el trabajo que hay detrás. Esperamos celebrar mi cumpleaños con una victoria, aunque realmente sabiendo que el 24 peleó pasa en segundo plano el tema del cumpleaños, pero como te digo, con ganas de ganar y si después pongo a celebrar la victoria del cumpleaños será magnífico. Este combate es una muy buena oportunidad para escalar posiciones por la razón de que estamos por encima, el nivel de experiencia es igual porque tenemos los dos nueve combates profesionales, en el amateur quizá lleva muchísimos más que yo en boxeo, pero yo tengo bagaje en puño-pierna, así que creo que es una muy buena oportunidad de enfrentarnos a un buen rival y además, pues bueno, de escalar puestos en el ranking mundial que de eso se trata. Mi objetivo en boxeo es seguir sumando, seguir cogiendo experiencia y bueno, intentar llegar lo más alto posible. La próxima cuota después de un Campeonato Nacional que ya tenemos sería el Campeonato Europa y de ahí pues en adelante. Soy consciente de que no tengo 20 años, ya son 35 lo que haré el día antes del combate, pero estoy con ilusión y con muchas ganas de llegar a hasta donde nos dejen. El tema de representar un evento pues de estas características, un evento internacional, un evento donde han habido grandes nombres y grandes peleas, poseer un poco la punta de la lanza, pues como te digo, una responsabilidad y un orgullo. Bueno, pues animo a todo el mundo a que venga a ver IFC, que no se lo pierda. Tenemos grandes nombres como Kishenko, Beric García, Kizer, bueno, un sinfín Arturo Tomás, un sinfín de estrellas locales y luego hay combates internacionales, así que os animo porque será un gran día para los deportes de contacto. No os lo perdáis.